La empresa, la Monasurf, es una empresa pequeña, familiar y sobre todo artesanal. Este carácter de artesanía es una cosa que nos marca mucho, pero otro factor que también incluye mucho en nuestra empresa es la necesidad del desarrollo del producto. Soy diseñador industrial, el diseño del producto es algo que realmente me apasiona y por otro lado el mundo del surf es un mundo todavía muy a descubrir, muy poco trabajado. Desarrollamos otro tipo de productos, más o menos comerciales, pero sobre todo le damos un valor muy importante a la posibilidad de lo que se conoce como I-Master, investigación y desarrollo. Creemos en la posibilidad que en este mundo existe de desarrollar productos más accesibles profesionales y mejor formalizados. Uno de nuestros grandes retos es este, hay que entender por un lado que yo soy diseñador industrial, mi concepto igual no es el mismo que pueda tener alguna otra empresa de tablas de surf. Entonces la valoración que hacemos aquí del desarrollo del producto es igual es bastante importante dentro de todos nuestros fundamentos. que aporta pues por un lado por supuesto un poco dar a conocer este mundo que para los navarros es muy cercano pero a la vez lo tenemos muy lejos y por otro lado y el más importante es abrir esta nueva puerta a realmente un deporte en expansión que está como muy a la orden del día pero que sigue estando enfocado a un sector de la población bastante reducido. Creemos en la necesidad de desarrollar estos productos para prácticamente cualquier tipo de persona, estamos hablando pues de un ciego, una persona con parálisis cerebral, con espina bífida, con amputaciones o con falta de miembros, pues bueno cualquier tipo de persona que guste de practicar este deporte la verdad es que no está excluido y también metemos ahí a gente mayor de la tercera edad, gente con problemas físicos, entonces es un poco esta pequeña necesidad de realmente demostrar que se puede, que se puede practicar este deporte prácticamente teniendo cualquier tipo de necesidad externa, ¿no? Bueno, supondría sobre todo un reconocimiento a un trabajo y a un esfuerzo que, por decirlo de alguna manera hasta el día de hoy ha sido altruista. Trabajar con minorías, la verdad es que nunca es sencillo y para este tipo de proyectos no suele haber mucho reconocimiento. Entonces esto sobre todo es algo un poco más personal para nuestro trabajo y nuestra implicación. ¡Gracias!